¿Qué es el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer? ¿Qué es el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer? ¿Qué es el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer? ¿Qué es el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer? en muchos casos en ensayos clínicos, y hemos podido determinar estos datos que tenemos ahora, que el biomarcador indica, sobre todo cuando sus niveles son bajos, que existe un riesgo más elevado de tener la enfermedad, pero todavía no se ha probado en la población común, en lo que sería en el día a día. Y es difícil, es un proceso constante, pero también es verdad que, sobre todo después de la pandemia, la aparición de nuevos biomarcadores periféricos está siendo una tendencia, tanto en saliva como también en sangre, en la enfermedad de Alzheimer. Hemos realizado ya muchos estudios clínicos de validación, pero nuestro enfoque es seguir realizándolo, sobre todo a un nivel más internacional, con diferentes grupos relevantes en este campo. Pero sin duda alguna, de cara al próximo año, 2023, lo que queremos es introducir el producto ya en el mercado. Esto lo vamos a hacer inicialmente por un acuerdo que tenemos en Colombia, con una empresa que nos está ayudando también a activar todos los procesos regulatorios. Digamos que el trabajo de Geroa Dynostics en los próximos meses, sobre todo, va a tener un profundo esfuerzo en activar y continuar las vías regulatorias, pues para que entre poco a poco en diferentes países. Gracias. 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 Gracias.